El Plan Agropecuario Para saber quién es este técnico del Plan Agropecuario que realiza sus labores en el departamento de Durazno y también vamos a estar compartiendo la palabra de la ingeniera agrónoma Mayra Suárez de Lima quien se va a estar refiriendo a la biodiversidad en el marco de una actividad realizada en la Expo Campanero 2024 Así que nos queda nada más que compartir la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy en Mano a Mano con el Plan Agropecuario Bueno, como ocurre todos los meses tenemos a disposición los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al Plan Agropecuario en este caso en el periodo comprendido entre septiembre y primeros días de octubre como ocurre todos los meses de la mano del ingeniero agrónomo Carlos Molina director general del Plan Agropecuario vamos a estar compartiendo estos resultados estos números, esta aproximación, esta foto de los sistemas productivos de todo el país La primera parte de la nota, como siempre el ingeniero Molina va a estar refiriéndose al listado de las pasturas, las naturales, las cultivadas también cuál es la carga de los campos así que compartimos la palabra del director del Plan Agropecuario Nuevamente compartiendo información proveniente de la Red de Información Nacional Ganadera edición número 44 edición mensual número 44 de la RING agradecemos a los productores asociados al Plan Agropecuario por la diferencia de mes a mes estar atendiendo nuestra demanda nuestro pedido de responder cómo están sus establecimientos cómo ven la situación qué decisiones vienen tomando en esta oportunidad 401 productores nos responden y bueno, y vayamos ya a los contenidos que nos da la RING desde el punto de vista climático inicio de primavera esta RING está bueno aclararlo esta RING va tomando información le pregunta a los productores referido al mes de septiembre y los primeros 10 días de octubre o sea, es bien fresca es bien reciente la información entonces decíamos inicio de primavera un septiembre típico de primavera temprana ventoso días soleados alternados con algunos días nublados temperaturas que se fueron aumentando durante el transcurso del mes hora sol también que han ido lentamente pero han ido aumentando y precipitaciones heterogéneas precipitaciones normales para la época en algunas zonas del país pero con escasez para otras y con mayor abundancia que lo normal para un inicio de primavera en el norte y en el noreste fundamentalmente y una amplia amplitud térmica una alta amplitud térmica entre las máximas y las mínimas que bueno que ha sido característico de este mes de septiembre desde lo climático este inicio de primavera que nos reporta si miramos la disponibilidad de campo natural bueno los productores nos dicen 9 de cada 10 que el campo ya se había movido en agosto ¿verdad? ese moverse el campo significó en este mes de septiembre y primeros 10 días de octubre un aumento de la disponibilidad es el mejor inicio de la primavera desde que la RIN está operativa desde la primavera 2020 que la RIN está operativa este es el mejor inicio de primavera donde uno de cada dos productores nos reporta que tiene disponibilidad de campo natural por arriba de 5 centímetros cuando en la primavera pasada primavera 2023 apenas uno de cada cuatro productores nos reportaba estar en una situación similar a esta por arriba de 5 centímetros es decir es un buen inicio de primavera el mejor de los últimos cuatro ejercicios mejora la disponibilidad también mejora la calidad 9 de cada 10 productores nos dicen que la calidad es de buena a moderada entonces desde el punto de vista del campo natural una buena cosa el campo se movió aumentó la disponibilidad aumentó la calidad si vemos las pasturas sembradas que han tenido desde mitad de otoño hasta ahora un periodo bastante complicado por bueno por cómo terminó el otoño con muchas lluvias problemas de implantación problemas de piso bajas temperaturas pocas horas sol bueno es la primera vez desde finales de otoño que en esta ring aparecen reportes de mejora y de buena oferta de forraje proveniente de los tres tipos de pasturas sembradas que tenemos en esta época tanto praderas mejoramientos extensivos mejoramientos de campo y verdeos invernales seis de cada diez productores nos dicen que sus verdeos están en una buena condición primera vez que pasa esto desde que estos verdeos invernales fueron sembrados mientras ocho de cada diez productores nos dicen que sus praderas y sus mejoramientos extensivos están en una buena condición para la época y haciendo buenos aportes de forraje ya se advertía una cierta mejora en la ring de agosto y ahora bueno con lo que decíamos llegó la primavera se consolida esa mejora en este tres tipos en estos tres tipos de pasturas sembradas y le preguntamos a los productores bueno respecto al verano verdeos de verano está pensando sembrar está pensando sembrar más sembrar menos tres de cada diez productores van a sembrar verdeos para el próximo verano la mitad de estos productores siembra en octubre y la otra mitad prácticamente va a sembrar tiene planificado sembrar en el mes de noviembre cuatro de cada diez van a sembrar más área que el verano pasado que para el verano 2023 mientras cuatro van a sembrar lo mismo que en el verano pasado respecto a la carga y ahí terminamos con el capítulo pasturas seis de cada diez productores nos dicen que tienen la carga ajustada a la comida que tienen y la carga promedio sigue estando en 0.8 unidades ganadera por hectárea en estos productores asociados que responden la rinca en esta segunda parte de la nota sobre los resultados de la encuesta ringrealizada productores asociados al plan agropecuario el ingeniero agrónomo Molina se refiere al estado de los ganados del rodeo los pesos de las vaquillonas en este momento también si se utiliza la suplementación y cuál es el estado de los óvinos y obviamente la sanidad animal en los predios de quienes contestaron esta encuesta mensual hablamos de el clima hablamos de la oferta de campo natural y su calidad hablamos de la oferta y el estado de las pasturas sembradas y de la intención de siembra de verdeos de verano hablemos ahora de la suplementación antes de entrar al capítulo de los animales hablemos de la suplementación bueno la llegada de la primavera la más disponibilidad de forraje hace notoriamente que ocurra una caída en la cantidad de productores que están suplementando absolutamente esperable cae 30% de la cantidad de productores que está suplementando 5 de cada 10 o sea la mitad de los productores está suplementando cuando el mes pasado eran entre 7 y 8 productores que estaban suplementando de cada 10 hay una caída entonces en la cantidad de productores que suplementan que usan esta tecnología y la categoría preferida sigue siendo ya es algo estructural pensamos nosotros sigue siendo los terneros y las terneras la categoría preferida para suplementar y la alimentación preferida es la ración comercial le preguntamos a los productores bueno y como está tu rodeo como están los rodeos de cría los rodeos de cría que venían perdiendo estado esperable pero controlado perdiendo estado durante todo el invierno recordamos que fue la mejor entrada al invierno de los rodeos de cría de los últimos 4 años bueno en ese marco los rodeos de cría fueron perdiendo estado pero ahora en septiembre detienen esa pérdida de estado y muestran una leve recuperación los rodeos están bien la mitad de los rodeos están en una condición corporal por arriba de 4 esto también es parecido a lo del campo natural es la primera vez desde el 2020 que la ring está operativa que los rodeos están en esta condición en esta época del año es el mejor inicio de primavera para los rodeos de cría donde la mitad de los rodeos de cría que responden la ring por supuesto están en una condición por arriba de 4 cuando en la primavera pasada en esta misma fecha apenas 2 de cada 10 rodeos estaban en esta condición enfrentándose o ya ha iniciado los partos hay pocos partos eso ha sucedido así apenas la mitad de los productores casi la mitad de los productores nos dicen que parió la mitad de las vacas o menos o sea estamos en pleno momento de parición entonces más allá de la buena condición que están pariendo las vacas bueno controlar en forma continua esta época clave esta época clave para manejar distinto lo que es distinto distinta condición corporal distinto estado fisiológico distinta categoría las vacas de primer parto verdad las que están pariendo su primer ternero bueno estar cerca de ellas y manejarlas diferente de acuerdo a su situación eso se impone en esta primavera en esta época tan importante para la ganadería para los sistemas de producción para los productores referido al manejo de sus vacas referido a los partos pensando en una buena cría y una preñez lo más temprana posible una preñez de calidad respecto a preñez de calidad y manejo y condición corporal le preguntamos a los productores las vacas que querés preñar en esta primavera cómo están de peso la mitad de los productores nos dicen que sus vacas están pesando más de 280 kilos lo que es bastante mejor que la respuesta que recibíamos a esta misma pregunta en la primavera pasada también las vaquillonas que van a ser entoradas salen mejor del invierno que en la temporada anterior respecto a la garrapata bueno la primavera trae cosas buenas como veíamos hasta ahora y de las otras garrapata y bichera bueno la garrapata solo un 7% de los productores 7% de los productores responde afirmativamente que ve garrapata en sus animales y lo más importante 9 de cada 10 productores que declaran tener garrapata están haciendo tratamientos esto sí que es importante esto sí que es relevante porque bueno en esta estación en todas pero en esta estación particularmente tener el control sobre este ectoparásito es fundamental así que hay que estar cerca de su profesional veterinario para que nos ayude a un manejo profesional del control de este problema y respecto a la bichera también decíamos la primavera trae cosas buenas y de las otras empieza a aparecer bichera nuevamente si bien si bien el nivel de afectación es bajo hay una baja incidencia 6 de cada 10 productores ya nos dicen que hay bichera en sus establecimientos respecto a los ovinos 7 de cada 10 productores tienen majada y 7 de cada 10 productores que tienen majada nos dicen que las majadas están en buen estado y respecto a la señalada que ya ha ocurrido en muchos establecimientos 4 de cada 10 productores señalaron más del 90% una buena noticia y otros 4 de cada 10 productores señalaron entre el 70 y el 90% respecto a sus ovejas encarneradas ¿verdad? o sea que es una buena noticia este desempeño primario que tenemos de la majada de cría y para terminar ustedes saben que siempre preguntamos algo distinto intentamos preguntar algo distinto en la RIM pasada preguntamos sobre adopción de tecnologías vinculadas a la ganadería y en esta preguntamos sobre el conocimiento de algunos beneficios de algunos no de los beneficios fiscales que están disponibles para los productores ganaderos exoneración de impuesto primario rural a productores familiares exoneración de contribución inmobiliaria rural a productores familiares el crédito fiscal por el 1% municipal el crédito fiscal por uso de fertilizante de fósforo etcétera bueno en general que podemos resumir de esta consulta que nos pareció interesante por algunos motivos que ahora vamos a desarrollar el crédito fiscal más conocido por los productores lo que preguntamos fue eso ¿verdad? nivel de conocimiento el crédito fiscal más conocido es la devolución del 1% del impuesto municipal por la venta de semovientes ese es el más conocido por casi 7 de cada 10 productores mientras que los créditos fiscales por uso de fertilizantes con fósforo exclusivamente por inversiones en agua y la bonificación de aportes patronales a productores familiares son los que tienen menor conocimiento de los productores por debajo de la mitad de los productores conocen estos beneficios fiscales entonces se nos plantea un importante desafío para incrementar la difusión de los mismos para que los productores puedan utilizarlos a estos beneficios fiscales que están vigentes en definitiva una RIN que nos dice llegó la primavera responde el campo natural responde las pasturas sembradas mejora levemente pero mejora la condición corporal de los rodeos de cría que están pariendo atención a estos rodeos de cría que están pariendo aparece garrapata aparece vichera tener cuidado tener precaución tener control estar cerca de esta situación problemática para tratarla lo más profesionalmente posible y los beneficios fiscales que los productores tienen vigentes que tienen posibilidad de acceder a los mismos en general son medianamente o bajamente conocidos en el próximo bloque después del espacio publicitario vamos a estar compartiendo la palabra al ingeniero agrónomo Alejandro Terra para conocerlo a este técnico del plan agropecuario en el departamento de Durazno y también vamos a estar charlando con la ingeniera agrónoma Mayra Suárez de Lima sobre las claves para la gestión de la biodiversidad en los predios ganaderos pero todo esto luego del espacio publicitario no se vayan los esperamos en esta sección conociéndonos que hemos dado en llamarle así para bueno presentarles a todas y todos ustedes quienes trabajan en el plan agropecuario las técnicas y los técnicos que recorren los caminos de la patria bueno compartiendo su conocimiento escuchando a los productores en este caso vamos a estar conociendo al ingeniero agrónomo Alejandro Terra técnico del plan agropecuario en el departamento de Durazno ¿Quién es Alejandro Terra? bueno mi nombre es Alejandro Terra Natero yo soy ingeniero agrónomo tengo 40 años estoy casado tengo dos hijos estoy casado con Paola tengo dos hijos Joaquín de casi 8 y Federica de 4 hoy estoy ya hace 15 años erradicado en el departamento de Durazno trabajando en el plan desde mayo del 2015 soy nacido en Montevideo pero criado en Paisandú mis primeras experiencias laborales fueron más relacionadas a la agricultura pero siempre más el gusto mío siempre estuvo más en la ganadería y bueno en el plan desde que entramos estamos más metidos en la ganadería el tema cría es un tema que me gusta bastante y que dentro de la regional capaz que soy medio el referente para la regional en el tema cría con el tema agricultura el tema pastura si eso algo se maneja también pero se lo dejamos más para julio perrachón y bueno desde el 2018 cuando el plan compró el programa el seguimiento forrajero me quedé como referente del tema y bueno también trabajo a nivel transversal en la institución en lo que es todo el tema de seguimiento forrajero con una herramienta nueva que se llama hay pasto que los productores pueden acceder a su propia tasa de crecimiento y bueno que otras veces ya hemos comentado bastante del tema hace pocos días en el marco de Expo Campanero 2024 posición organizada por la Asociación Agropecuaria de la Valleja se realizó una charla que tenía como tema principal la gestión de la biodiversidad en los predios en los predios ganaderos al respecto charlamos quien era la expositora de esta actividad de la ingeniera agrónoma Mayra Suárez de Lima quien es técnica del Ministerio de Ambiente y se refiere a la charla y los elementos a tener en cuenta justamente en los sistemas productivos ganaderos sobre la biodiversidad Estamos acá en la Expo Campanero en Minas estuvimos conversando sobre la importancia de planificar y de considerar también dentro de toda la logística que se precisa para manejar sistemas productivos ganaderos basados en campo natural de cómo es importante la biodiversidad en ellos a qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad y bueno estuvimos conversando no solamente del forraje de la estructura de la composición de las diferencias que se pueden generar dentro del mismo predio a nivel de paisaje y también a nivel de parche o sea cómo selecciona la vaca en el momento de que está consumiendo entonces hablamos de biodiversidad de forraje pero también estamos incluyendo en todo este manejo que suma complejidad digamos el sistema pero a mediano y largo plazo simplifica que sumar también todas las consideraciones de suelo de zonas de valor de todos los humedales y en los humedales se incluyen cañadas arroyos ríos donde el ganado va a tomar agua así que bueno estuvimos en realidad un pantallazo general un recorrido por todas estas cosas que bueno después se puede profundizar uno a uno porque por suerte se está generando mucha información al respecto en alguna parte de mi formación estuve como investigadora también y con un grupo de facultad de ciencias de ecología de pastizales y lo bueno era ver o sea la información se puede generar independientemente de considerar o no la producción y está bien porque a veces las respuestas que se buscan no están directamente vinculadas pero si la información que se genera uno la puede usar y la puede extrapolar en la producción por ejemplo tengo un campo en una zona que está parcheado tengo una zona de un cerro una zona de un bajo y eso en general siempre lo comento los productores más o menos saben saben cuál es el campo la invernada la salen cuál es el campo que pasa mejor el ganado en el invierno en dónde viene primero la primavera bueno ahora sabemos el por qué por qué pasa eso y de qué forma potenciar sacar lo mejor que tenga ese espacio para la producción y para y el ganado en realidad lo que precisa es comer más y para que coma más tenemos que ver la forma en que se produzca más pasto y de qué forma se produce más pasto generándole las condiciones a ese forraje para que venga o sea luz agua interacciones entre las especies un suelo sano un suelo vivo así que bueno hay que seguir formándose por suerte hay capacitaciones bueno en el plan brinda varias capacitaciones a productores hay libros disponibles hoy hay muchos videos podcast información que se ha generado bueno hay que saber aprovecharla y armar en la planificación de cada sistema a ver qué es lo mejor para cada uno para cada empresa para cada familia y bueno y animarse a innovar a meter esto sin dudas que hay más demanda pero a nivel a nivel mundial están pasando ciertos procesos que son innegables o sea hay crisis que se llaman las grandes crisis ambientales como crisis cambio climático pérdida de biodiversidad y eso en realidad la gente lo percibe o sea eso afecta a la sociedad y la sociedad genera una demanda a productos que estén cuidando el ambiente entonces hoy tal vez vas a un mercado hay países que están más sensibilizados por eso vas a a la góndola y están perfectamente etiquetados la carne que está alimentada a pasto grass feed lo pueden ver hoy en algunos paquetes acá en Uruguay alimentación a pasto regenerativos vinculados al carbono así decir la dific no sé si es la dificultad o el gran desafío es poder trasladar ¿no? directamente ese plus hacia el productor hoy el traslado sería en poder localizar y acceder a mercados que exigen esa calidad entonces nosotros Uruguay no compite en cuanto a volumen sino en cuanto a calidad es bueno tenemos una carne de calidad una carne que conserva los pastizales que mantiene la biodiversidad si vemos si entramos a la página de Uruguay Meats que es de presidencia lo primero que te aparece para promover nuestra carne son los pastizales te aparece una mulita te aparece un churrinche y decís bueno entonces si este es el valor que tiene nuestra carne vamos a potenciarlo vamos a generar vamos a profundizar en ese valor que es único en el mundo porque queda muy poco en Brasil y en Argentina queda menos entonces bueno hay que buscar la vuelta la invitación queda hecha para reencontrarnos el próximo jueves con más mano a mano con el plan agropecuario participando en el camino la vuelta sobre el camino que se llama es una gran